Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed Valhalla Y lo habíamos dejado justitamente por aquí Teníamos que ir a matar a la orca Que ya lo hemos localizado Se llama, según Goodwin, se llama Selwyn Y es otro alguacil que imparte su justicia Solo nos queda ir Y literalmente matarlo Es lo único que tenemos que hacer No tenemos que hacer nada más Porque como ya sabemos quién es Si me deja esta piedra avanzar Buenas gentes de Winchester Abrid los ojos Ved cómo se hunden los ideales de Alfred En esta ciénaga de emanación humana Los prisioneros que aquí veis Viven al margen de las leyes del rey Se revuelcan en el fango Guiados únicamente por su propia perversidad Mirad a Hubert Mirad a Hubert Que con la razón nublada por la cerveza Injurió al obispo Elfer El devoto siervo de Winchester Que ya descansa en su sudario Elfer no era un hombre de Dios Arderá por sus pecados Tu mujer es una arpía Hubert ¿Hay aquí algún hombre Que no haya bebido El rancio hidromiel de su copa? ¿Cuándo estarás satisfecho, Selwyn? ¿Cuando todo Winchester Sufra tu justicia? Uh, cuidado, eh Has hablado de más, tío Hijos de puta Winchester ha dictado sentencia a Hubert Que Dios se apiade de tu ponzoñosa alma Pero si, con los pelos a eso Me parece Lord Farquaad, tío De Shrek Hay ratas en el granero Y Alfred ha colocado trampas para derramarlas Aquel que ropa no tiene sitio en nuestro corazón Aquel que injuria pierde la lengua Aquel que no respeta la ley Ni los edictos del rey No puede andar por estas calles Y os pregunto ¿Quién sino el pueblo de Winchester Tiene derecho a decidir el destino de los perversos? Yo decido tu destino Y tu destino es muerte Corrompes la justicia ¿Quién no se ejecutara el alguacil del rey? No has estado actuando en nombre del rey Alfred Más bien eres el ejecutor de la orden Miras a través del velo Pero no ves las cosas con claridad Las leyes de Alfred Son el sueño febril de un esclavo Sienta en su mesa a muertos de hambre Y dóciles devoran a los fuertes ¿Quién mejor que los pocos que somos fuertes y dignos Para juzgar a los descarriados? Para proteger a tu gente Debes enfundarte en un guante de hierro Pisoteas a los hombres libres y te ensañas con ellos No con quien lo merece La orden condena a todos los hombres a sufrir Porque todos los hombres estamos lejos de la perfección De la perfección de los antiguos Si Pero tu te vas a morir Una rama caída de un árbol Que agoniza Ala Uno menos A ver Misiones Arrancar la pluma Inventario Que me han dado Otro medallón ¿Puedo venir aquí? No Porque como es obvio Me han visto Ahora puedo No Venga hombre Dejarme de buscar Ahora sí ¿No? Ahora sí Ah Que poquito nos queda ya de Valhalla Vaya paliza Tío Casi 82 horas Cuando he guardado partida antes 82 horas de juego llevo Es que es increíble 82 putitas horas Tío ¿Dónde está este hombre? ¿Y por dónde me tiro yo? ¿Para no matarme? ¿Allí? Sí Aquí me tengo yo que Ah sí No hay mejor medicina Que el buen ánimo Un alma en pena Debilita los huesos ¿No te enseña Las sagradas escrituras El magíster bata? Un bata es como Las pelotas de un caballo ¿Y aquí está? El hacha que usé Para matar una mosca Habéis salido de la madriguera Y tú Has sumido mi ciudad En el caos Esperaba que siguieses Las lecciones De tus dioses más sutiles No tenemos dioses sutiles Si la horca Ha muerto realmente Podríamos permitir Cierto desenfreno Solo he hecho Lo que acordamos Si ahora no soportáis El peso de la corona Gustosamente Puedo quitárosla Disculpa mi arrebato Dios me impregnó Una pasión Pero la prosa inglesa Es un instrumento Ya desafinado Todos queremos Lo mejor para nuestro pueblo Eivor El tuyo y el nuestro Aún queda la bruma ¿Qué sabemos? La decadencia del conocimiento Ha sido leve en Wessex Tenemos el ministerio de sabios Pero hemos descuidado El estudio de la sabiduría La pluma se aprovecha de esto ¿Averiguaste algo más En el escrito que encontré? Sí La pluma está llamando A las armas A los niños de Winchester ¿A los niños en serio? No sabemos por qué hay tantos niños Corriendo como salvajes Por las calles Puedo hablar con algunos Quizá averigüe algo Bien Ven a verme a la taberna Cuando hayas terminado Y procura no asustar A esas criaturas Los nórdicos Somos los monstruos En los cuentos sajones infantiles No prometo nada Vale Pues habrá que buscar A unos niños Que nos lleven a O a ella Ese no es el Ese Un arbolito tallado ¿Tu madre es de la orden? ¿Qué historia tan triste? Ten Quizá con esto No andes por las calles Metiéndote en problemas ¿Para mí? Gracias Un arbolito tallado Qué ratita más vivaz Sí, sí ¿Te llevarás hasta tu pluma? Sí, porque mira Un arbolito tallado Conversación con Goodwin ¿Y con qué? Ah, vale La pluma utiliza Los niños de Winchester Para sus fines Y tenemos Y tenemos Una pista de esta El rastrillo Opera en las ruinas De una iglesia Es una mujer Vista de negro Y simula Hacer la obra de Dios Es una monja ¿No? Pero lo van a enterrar En los terrenos De la catedral Así podremos presentarle Nuestros respetos ¿Pero me vas a hablar? ¿Pero hijo de puta? A ver estos niños ¿Pero quién hay por aquí, tío? Allí Encuentra a la chica Y habla con ella Vale Hola, niña Sí, sí Claro, claro ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a este niño? Uh Será mejor que os largueis Si no queréis que os saque las tripas Vale, vale Aquí no pasa nada No os metáis en líos, bichejos ¡Floridaz! ¡Ja! Así aprenderán ¿Te gusta meterte en problemas? Y salgo de ellos Como una anguila escurridiza ¿Por qué me sigues? Estoy buscando a la pluma Y os pregunto a vosotros Que sois sus abejas obreras ¿Cómo que trabajamos para la pluma? No tienes ni idea No me digas Esos eran matones de la pluma Y has hecho que se fuesen corriendo Con el rabo entre las piernas Pues parece que me debéis la vida Es fuerte y valiente Puede que sea capaz de ayudarnos Entonces no trabajáis para la pluma Robamos para sobrevivir Y no caer en las garras de la pluma Pero sabéis dónde encontrarlo Salen de las cloacas como las ratas Anda Dale lo que has cogido Quizá pueda ayudarnos Así que se esconden En las alcantarillas de la ciudad ¿No? Las llaves Vaya, muchas gracias Tranquila La pluma Clériga Gilda Son dos clérigos, tío Que por cierto El alguacil este No me ha recordado a ninguno del 1 Es que, tío Todavía me acuerdo De los que Todavía me acuerdo De los que maté Que eran reminiscencias Del Assassin's Creed 1, tío Estaba todo guapo Todo eso Vale, por aquí, ¿no? Supongo Sí Tú tira para adelante Eivor ¿Va? No, no, no No, no No, no 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 Habrá que ir eliminándolos uno a uno. Tiene que estar aquí, ¿no? ¡Es ella! Danes Borrico no adivinó que la pluma era una mujer. ¡Hija de puta, tío! ¡Pocos gozan del ingenio que tú y yo tenemos! Ven el mundo de manera sencilla y nos consideran el sexo débil. Presumes de fuerza cuando abusas de los más inocentes e indefensos. ¡Qué poco sabes! ¡Defended a vuestra señora! Perdón por los gritos. Es que como hoy estoy grabando por la tarde. Ahí lo llevas. ¿Tú qué te crees? ¿Que no te veo? ¡Para tu puta casa! A ver, ven aquí. Que es que se me va. ¡Madre mía, tío! ¡Qué torpe! ¡Venga, hombre! Que es una... ¡Madre mía! ¡Dios mío! Es un simple bordillo y no lo sube automático, tío. ¡Qué coraje me da eso! Me suda la polla que se vaya a un sitio vigilado si me la voy a cargar. ¡Atentos! Primero una. Y luego otra. Y ahí va otra. ¡A tomar por culo! ¡Para ti! ¡Que sí, que sí! Confirmo muerte. Confirmo muerte y luego me escapo. O sea, me da igual. Ven, pequeña. Susurra lo que has aprendido. Y mamá te dará un premio. Cobarde. Usas a niños para espiar y robar para la orden. Los educo. Déjame a un niño hasta los siete años y te devolveré un hombre. O una mujer. ¿De qué sirven las letras si una niña solo sabe escribir su nombre con excrementos de cerno? ¿O la sabiduría si una mujer no puede cercerla? A la pequeña Alwyn le enseñé mucho más y la salvé de una vida menos digna. La orden la ilustrará igual que me ilustró a mí. Si pudiese salvarlos a todos, lo haría. Pero no puedes. Has corrompido a muchos para salvar a unos pocos. Mi orden es el único camino. Puedes saciar nuestras ansias de conocimiento si derrotamos a la fe esclavista de Alfred. ¿Y qué sacrificarías a cambio del conocimiento infinito? ¿Por qué renunciar a un don inmensurable? No su inocencia. ¿Por qué renunciar a un don inmensurable? No su inocencia. Ya solo quedan dos. Aunque primero tengo que salir de aquí. Un momentito. Vale. Inventario. Otro medallón. Espérate. Una de esto. El medallón, el medallón. Aquí. ¿Y hay algo más? Sí. La llave de la escondida de la pluma. En habilidades. ¿Dónde tengo yo esto? Aquí, ¿no? Este de aquí. Y este de aquí. Completan toda la de esto. Es una mujer, va de negro. Simula hacer la obra de Dios. Vale, es aquí. Tengo que ir por acá. Arrancar la pluma. Obviamente está vivo. ¿Puedo ya? No. Pues nada, tío. Yo qué sé. Ya que estoy por aquí, ya no voy a tepearme. Tepearme. Madre mía, el niño ese. Madre mía, tío. ¿Cómo de cercana está? ¿En 70 metros 60? Ahí está, ahí está. Ya solo queda este, ¿eh, chavales? Y terminamos. ¡Nate un poco seco! ¿Hola? ¿Tú que estás de frente? ¡Vengor! ¿Aquí se esconde la justicia cuando está agotada? Esto no es un escondite. Es un velatorio, amigo mío. Por la condenación eterna que aguarda a la pluma. De acuerdo. Hilda no era la única que tenía espías en Winchester. Los míos hablan de un ángel vengador que castiga a los indignos. Cosas peores me han llamado. A tu salud, Eldor Vanna. Que significa destructor de vida. Sentado con el azote de mi pueblo, melíferas olas bañan mi cuerno. Echo la vista hacia la puerta y aguardo la muerte sin miedo. Conmigo estás a salvo, Danés. Por ahora. Si el hidromiel es tan fresco como el aire, a menudo hallarás amigos, incluso entre tus adversarios. ¿A qué se dedica un alguacil, aparte de aolisquear al rey para embriagarse con sus halagos? Interpreto y hago cumplir las leyes. No las del hombre, sino las de Dios. Las que mueven el mundo y lo mantienen unido. Un trabajo es un trabajo. Hay trabajos peores, supongo. Debo darte las gracias antes de que la cerveza me aturulle. Cuanto más débil sea la orden, más unida estará Inglaterra. Ser los últimos enemigos de Winchester debe parecerse a morder una manzana agria. ¿Seguro que la daga ha muerto? El obispo ha muerto, de eso no hay duda. Y si el obispo era la daga, la daga ha muerto. Y para mí que no. La propiedad transitiva de la mortalidad. No me lo creo. Hay demasiado teatro en Winchester. Oraciones exaltadas y mujeres llorando. Puedes ir a mostrar tus condolencias y lo verás. Hoy es el funeral. Si está muerto, cogeré mi plata y me iré. Si está vivo, aún tengo trabajo por delante. Ten cuidado, Eivor. Muerto no es más que un cadáver. Pero vivo es muy peligroso. Yo soy el triple de peligrosos. Si hayas algún cadáver o lo matas tú, reúnete conmigo en el Witan. Vale. El funeral de Ealfert se celebra en el Camposanto de San Pedro. Obviamente puedo viajar rápido, por suerte. Así es todo mucho más rápido. Si el obispo es pasto de los gusanos, las pruebas estarán aquí. Solo su rostro está calcinado. Dudo que fuera una cara. Este cadáver es delgaducho y enclenque. Y según Goodwin, Ealfert era un bruto. ¿Acaso no ves que estoy llorando? ¿Podemos hablar de la muerte de tu hermano? No te da vergüenza. Vete. Conozco la carga que soportas. El peso del pecado que has cometido en el nombre de tu hermano. Sé que está vivo. Mis cojones. Derrota a los guardias. Va a ser fácil esto. Derrota a los guardias. ¡Ustedes! ¿Dónde iba? Venga, hasta luego. A mí no me la dais. ¿Hola? ¿Hola? ¿Tengo que pasar... Tengo que en plan como que esconderme. ¿Ya? ¿Puedo? ¿Hola? ¡Joder! Va a ser que no. Pretende matar al rey Alfred en el gran salón de Winchester. Cuidado. Obviamente no lo voy a permitir. ¡Ja! Faltaría más. Pues este es el último. Bueno, el último. Cuando matemos a este ya podremos ir a por el rastrillo y ya finalmente quedaría el gran maestre. ¿Dónde me tiro? ¿Dónde me tiro? Aquí, ¿no? Allí. Vale. Despliega las alas. No lo veo, tío. ¿Me puedo colar? ¡Que me quiero colar! ¿Que me quiero colar? ¡Que tú entras por ahí, hombre! ¡Mete a la mierda, tío! ¡Es que...! ¡Vaya falso, tío! ¡Hostia, qué falso, ¿no? ¿Por dónde coño puedo entrar ahora? ¡No! ¡Por aquí! ¿Quién es, tío? ¿Cómo comprenderemos la palabra de Dios si no es en nuestra lengua? Elfer nos ha dejado. Y lloramos su muerte. ¿Quién es? Crece entre nuestra devoción. Igual que crece la cizaña en un campo de... Va a ser este. Gracias a la educación, el saber y el conocimiento. Nos erguiremos por encima de los pecados de nuestros padres. Es este, es este, es este. Eso exigiré del obispo de Winchester. ¡Me cago en mi santa madre! ¡Se me ha ido, tío! ¡Se ha ido, tío! ¡Se me ha ido el R1, tío! ¡A otro personaje, tío! ¡Por la puta cara! ¡Hombres más de excelsus han muerto por mi espada! ¡Muerto! ¡Se acabó! ¡Se me ha ido a otro, tío! ¡El R1 se ha dirigido a otro por la putísima cara, tío! ¡Me lo iba a cargar en plan! Sabiendo que iba a atacar al rey, le iba a atacar, tío. ¡Cuán dulce suena la flauta del pastor cuando lleva a su rebaño al matadero! Nací en el norte, en una familia cristiana. Mi madre me acunaba bajo las estrellas y me susurraba cual paloma. ¡Dios cuida de ti! ¡Pero llegó tu pueblo! ¡Y Dios se quedó mirando mientras la degollabas por un anillo de cobre! Oye, pero es que... Pero vamos a ver, pero... ¿Tengo yo culpa de eso? Pero es que yo no tengo culpa, tío. ¡Y por eso lo odio! Tal vez el dios de Alfred quiso ponerte a prueba y fracasaste. El dios de Alfred es débil. Y aún así nos encadena y nos obliga a servirlo. Desde la cuna hasta la tumba. Mi orden ansía romper estos grilletes. Yo soy el lobo que viste piel de cordero. Ha asumido el papel de un dios. Valerosa es la senda que recorre. ¡Qué valerosa ni qué valerosa! Así un puto colgado. También son pasto de los cuervos. Todavía tengo otro obsequio para ti, Danes. Una verdad infausta. A pesar de mi muerte, la orden vivirá. Se transformará en algo mucho peor para todos nosotros. Lo sé. Se transformarán literalmente en los templarios. Elfer no volverá a burlar a Gela, hija de Loki. Te debo la vida. No me negaréis la ironía, Alfred. Mi rey, tomaremos los callejones de camino a Oldminster. Que Eivor se reúna allí con nosotros. ¿Eso es una llave? Él será, amor mío. ¡No! ¿Qué te esperabas? ¿Que lo dejara vivir? Una polla. Se escondió tras el velo de la muerte para asesinar a tu rey. ¿Es que no te complacería haber muerto a un rey? No. ¿Endemoniado pagano? Ambos tenemos más preguntas que respuestas. Pero si sabes que abre esta llave, tal vez podamos ayudarnos. ¿Dónde está su hogar? Tú me trataste con bondad, pero esa condenada orden... Sus conjuras mataron a mi hermano, así que por mí pueden pudrirse. Toma la llave de las ruinas que hay bajo la casa del obispo. Allí hallarás respuestas. ¿Ves? Era una monja. En la iglesia de San Martín de Canterbury. En Kent. Esta tía está en Kent. Madre de Jesús. A Kent me tengo que ir. ¡Flipas! Está aquí. Bueno, ¿a dónde tengo que dirigirme yo ahora? ¡Hostias! Está lejos, ¿eh? Pero bueno. Hay que ir. Lo más rápido que se pueda. Ponte la capita, hijo. Ponte en modo Hasassin. Porque es que si no... Encuentra el templo de la orden. Vamos a descubrir cositas, ¿no? Daos cuenta de que en cuanto matemos a la que nos queda... Se descubrirá quién es el padre, supongo. Es allí. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¿Podré pasar o...? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me suda la boya. Cojones ya. Me suda los cojones, tío. Venga, anda. Cristo me chupa la polla. Me chupa los cojones. No, coño, fuera ya de aquí. Vale, es por ahí abajo. Tanta tontería. Tanta tontería, hay tanta gente aquí. ¿Y por dónde? Tengo que seguir bajando. Aquí está la puerta a los secretos de Elfer. Templo de Mitra. Carta sin sellar. La marca es Alfred. Una rama marchita del tronco de su padre. Deberíamos haberlo visto a tiempo. Alguien que se hace llamar pobre soldado conspira con nuestro rey y le proporcionan hombres. Me enviaré esto a Gizam. Tal vez sepa qué hacer con ello. Lunden y York ya han caído por culpa de esta rata traicionera. Reduce al rey a cenizas antes de que llegue a las raíces. El instrumento. Esta puerta está cerrada. ¿Para qué quiero esta? Pero bueno, da igual. Y ya está abierto. Decreto desteñido. Decreto universal redactado en el año 870 de Nuestro Señor Jesucristo. Proteged Inglaterra de los alborotadores extranjeros. Es nuestra última gran fortaleza en esta tierra. Con murallas no solo... Todos los actos perseguían derrocar a Alfred. Me ha mentido. Aquí no hay nada sobre la orden. En fin, iré a cobrar mi recompensa. Es nuestra última gran fortaleza en esta tierra. Con murallas no solo de madera y piedra. Sino también de tesón que llevan repeliendo a nuestros viejos enemigos desde hace más de cuatro siglos. No obstante, nos enfrentamos ahora a una nueva amenaza. Voraces daneses que todavía no han aceptado nuestra supremacía. Debemos luchar por convertirlos o eliminarlos. Aún bajo asedio, nuestras sectas en Francia e Irlanda están preparadas para nuestro glorioso retorno. Sed siempre firmes. Aunque nuestra orden pueda menguar, nuestras verdades son eternas. Nos vamos de aquí. No hay nada sobre la orden aquí. No hay... No hay mucho más. Pero ¿por qué gritáis? ¿Dónde coño está la entrada ahora? Madre mía, no tengo que dar un rodeo aquí. Uy, 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 uy. Me vais a traicionar, ¿verdad, hijos de puta? Acércate, Eibor. Me van a intentar matar. Estoy bastante cerca. Sí, yo ya estoy lo suficiente, sí. Todos los miserables que intentan devorar mi carne terminan sucumbiendo. ¿Habéis olvidado las leyes de la hospitalidad, Alfred? He actuado tal y como acordamos. Cierto es. Pero no confundas necesidad con amistad. Estaba claro, ¿no? Soy su nombre de palabra, nombre de Dios. En efecto, su ejemplo rige mi vida. Goodwin. Vuestros navíos no precisan más plata que esta. Un recordatorio del sacrificio de Cristo y de nuestra caridad. Aún te ofrezco algo más. Vive como cristiano entre nosotros y en paz. O muere como pagano en un campo ensangrentado. Pero es que a mí no me interesa. Pero es que a mí no me interesa. Vuestro reino caerá, señor de los sajones. Los cuervos batirán sus alas hasta reducir a polvo vuestro trono. Te equivocabas, Goodwin. No merece la salvación. ¿Qué? Que vais a intentar matarme ahora, ¿no? ¿Qué os hace pensar que vais a poder matarme? Tengo que escapar, ¿no? Así de sencillo. No la quiero. Ah, no puedo. Me trae recuerdos, las campanitas. Me trae muchos recuerdos. Esto es la antesala a que cuando hay un asesino se escuchan las campanas. Regresaré con Giza, mi Randy. Querrán saber lo que ha sucedido aquí. Los enemigos de mis enemigos. ¿Puedo ya...? ¿No puedo? Por favor, dejadme salir de aquí. A lo mejor es que tengo que quitarme de en medio. Quiero decir... Salir de la puta ciudad. Dios mío, quiero salirme de aquí. Vámonos fuera de las putas murallas, por Dios. ¿Puedo ahora? Nada, nada. Que no, que no. ¿Ya? Me cago en mi puta madre. Por favor, dejadme. Ah, por fin. Que quiero ir a por esta. Madre mía. Que quiero ir a... Que quiero matar a... Quiero matar a... A la última que me queda. Está allí. Nada, es llegar y matarla. O sea, tampoco... Que no es que sea muy difícil, vamos. Total, si es que... Hasta los más... Los únicos que valen la pena son los principales, tío. Te puedes bajar del puto árbol. Los únicos que valen la pena y que merecen la pena son los principales de las cadenas de misiones. Ya está. Son los únicos que te dan la información. Son los únicos con los que hablas más exhaustivamente. Son los que te dan motivos. Esta gente no, tío. Estos de aquí, no. Por favor, deja de atascarte. A ver, por aquí. ¿Qué dice? Pero ¿cómo aquí va? ¿Cómo aquí va o el ancha? ¿Cómo coño aquí va o el ancha? ¿Cómo coño aquí va? Al igual que ahora callarás tú. ¿Ves? Si es que tampoco... Si es que tampoco hay... Tengo una... Ah, sí. Una runa. Aquí justo. Un par de habilidades que no sé ni dónde ponerla. Voy a ponérsela a este. Y... Y yo qué sé. En asesinatos mismo. Aquí mismo. Me da igual. Orden. No se descubre. Le da órdenes a Fulke. Es sajón. Es muy culto. Debe responder ante alguien superior. Ostenta un puesto de poder. Y todavía no sabemos quién es. Pues esto va a ser hasta el final del juego. Si no puedo saber quién es. A lo mejor hablando con Hizam. A lo mejor hablando con Hizam sabemos quién es. Vamos a hablar con Hizam primero. Antes de hablar con Ranby. Y completar lo de Winchester. Y ya nos adentramos. Sí que sí. En... En... En el final del juego ya. Queda muy poquito. Al final creo que van a ser 40 vídeos. Y este es el 38. Queda el 39 y el 40. 40 vídeos de Assassin's Creed Valhalla. Madre de Jesús, tío. Ni el Odyssey es tan largo, tío. Y eso que el Odyssey es larguillo, eh. Pues ni ese es tan largo, tío. Me ha extra... He eliminado a la orden de Winchester. Aunque he tenido que colaborar con Alfred para hacerlo. ¿El pobre soldado te condujo hasta el rey de Wessex? Qué extraño. Creo que ese hombre, o mujer, está jugando contigo. ¿Ves? Me falta el último medallón. Tengo que ir. Que es el... Que es el del... El del gran maestre. Pues no sé dónde estará. Supongo que hasta el final del juego... Eres muy buena. Bueno, juramento. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo que hablar consigo, era lo mejor. Bueno, lo haremos en el siguiente capítulo, chicos. Entramos en la recta final. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción. Para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Assassin's Creed Valhalla. Hasta otra, Zagales.